¡MOMENTO! Zvenida Raime Zvenida Raime para la gente de Chacapuco ¡Memленияichen! Hermanos Curipaco los únicos Jajaja Chacapuco ¡Memления Cuba! ¡Memiría Gutiérrez! ¡Memiría Seine Nación Ashoka ¡Nación Chonka! ¡Cómo dice! ¡Que en mi corazón Sienten los latidos Uno pronuncia tu nombre El otro tu apellido Cuando pienso en ti En tu hermosura Este mi corazoncito se acelera mal Este mi corazoncito se acelera mal Te voy a querer, querer Y amar, amar La mejor me ha restado para conseguir Este mi corazoncito se acelera mal Si no eres tu mi amor Nadie no podrá curar Si no eres tu mi amor Ya venía Belindo Permején de Tapraico Toda esta familia Vargas Nos vamos a Rico Bram Toda la vida Salucha, salucha Fuera Para la familia Guaranca Para los culpines de vino FC Machuco por siempre La chapeca y Lima Perú Eso Familia Naviconda También Naviconda Eso En mi corazón Siento dos latidos Ese corazoncito Como dice Díselo, díselo Uno pronuncia tu nombre El otro tu apellido Cuando pienso en ti En tu hermosura En tu belleza chiquita Y este mi corazoncito se acelera mal Este mi corazoncito se acelera mal Y hay querer, hay amar, amar Gózate, gózate, gózate Trabajo me ha costado para conseguirte Y este mi corazon Que me lo curará Si no eres tú, mi amor Nadie me puede curar Si no eres tú, mi amor Nadie me puede curar David Machuca David Machuca Pero el éxito de Parco Alto Pantachi Sur, Pantachi Norte Doname esa amigo de Fargua Huacho a querido Ocará Pero las hermanas ¿Dónde está la jefe de Cajamarca? Para Cristo, Mende y Richard Ahí va Más ganas de David Machuca ¡Ven, lleno y calma! Ahora sí En mi corazon Siento dos latinos Uno pronuncia tu nombre Delante tu apellido ¡Ey, sí! Cuando pienso en ti En tu hermosura ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Tu belleza! Mi corazoncito se acelera Mi corazoncito se acelera ¡Va! ¡Cantamos todos! ¡Solazo! Tengo que querer, querer ¡Ay, amar, amar, amar ¡Y a mí no eres la bruja! ¡Los corazones enamorados! Trabajo me ha costado Para conseguirte ¡Ey, sí! Desde mi corazón Me lo curarás Si no eres tú, mi amor Nadie no podrá curar Si no eres tú, mi amor Nadie no podrá curar Para Roger Para Roger Para Thelmo Perimón Para Gilberto Para Sergio Familia Crispín Familia Chupiminicana Sanreda Brava de Chapo Para Carlos Deano Bacalobo El solitario San Rafael El perito Michael Benito Carlos Mario Chomane Comida de la Cruz En mi corazón Siento dos latidos ¡Vantachi Norte! ¡Cantamos! Uno pronuncia tu nombre El otro tu apellido ¡Ey, sí! Cuando pienso en ti Con tu hermosura ¡Arriba, mujeres! ¡Sacrato! Desde mi corazón Siento se acelera Este mi corazón Siento se acelera ¡Más! ¡Ven, bella y goza! Y hoy querer, querer De llamar, amar ¡Los, mujeres! Trabajo me ha costado Para conseguirte ¡Ay, sí! Desde mi corazón Que me lo cura ¡Ven, bella y goza! ¡Ven, bella y goza! ¡Ven, bella y goza! Si no eres tú, mi amor Nadie lo puede curar Si no eres tú, mi amor Nadie lo puede curar ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Un plan lanzado! ¡Salud, David! Para la familia Pachuca Para la familia Lapa Agustín Lapa Para Cristian, para Zorrito Carlos de la Cruz Manuel, Rilimón, Cristina, Estorzano, Ronald Aire Y donde se la mancha más alegre ¡Arriba, arriba! Los jugadores del norte, Pantachi Norte ¡Cantando! Y en mi corazón Siento dos latidos Dos latidos No denuncia tu nombre El otro tu apellido ¡Hey! ¡Sí! ¡Tení tu ayuda! Cuando pienso en ti En tu hermosura ¡Pero este reíto, pero este helado! ¡Los cheleros! Este mi corazoncito se acelera más Este mi corazoncito se acelera más ¡Ahora sí! ¡Bazo lleno! De querer, querer Y amar, amar ¡Costate! Trabajo me ha costado para conseguir ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! 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 Como a tu rumbo ¡Vete nomás! Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Por retirarme Se quedará Aunque tu cariño no es para mí ¡Sí! 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 ¡Pachuca! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡ �amégate! ¡Sí! ¡Norita! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Azquelinca! ¡Rámoné! ¡No! ¡No! ¡Theiríte! ¡Garhuac! ¡Edwardto! ¡Taipe! ¡Los! ¡Taipe siempre para las rutas del sur! ¡Alejandro! ¡La Cruz! ¡Familia Chullo, anda! 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 Lejos de este pueblo 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 Amiga mía Lejos de este pueblo Lejos de este pueblo Amiga mía Lejos de este pueblo Lejos de este pueblo Amiga mía Lejos de este pueblo Amiga mía Amiga mía Amiga mía mía Amiga mía 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 Amiga mía 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 Es que te quiero Amiga mía 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 m Te quiero de verdad Es que te amo, te amo de corazón Es que te quiero, te quiero de verdad Es que te amo, te amo de corazón Te amo de corazón Enamorado estoy, ilusionado de ti Quiero tenerte en mis brazos ahora para siempre Enamorado estoy, ilusionado de ti Quiero tenerte en mis brazos ahora para siempre ¡Eso sí! ¡Vente porquilo Barcelona y Andacuclio! ¡Everchuque! ¡Para Leymar, Jordi Choque! ¡Para Ucestura, Dichoque! ¡Para Chibate! ¡Para Familia Machuca! ¡Para esta Familia Machuca, salud! ¡Para Familia Lapa! ¡Señor! ¡Pedro Lapa! ¡Para Edison Reine! ¡Uuuh! ¡Y a Miel Sorcerano! ¡Miel Sorcerano! ¡Ugo el sol de arreglar y estudiar! ¡Siempre por San Pablo de Ojo! ¡Infinito Superiante Gráfico! ¡Migente Cochalitas! ¡San Pablo de Ojo! ¡Marcelo Ángel! ¡Es un sol sol sol! ¡Nedio San Pablo! ¡Para la gente de Jargua! ¡Para la gente de Tampreico! ¡Para la gente de Pantachizú! ¡Para la gente de Pauberá! ¡Para la gente de Guayanay! ¡Gosameda Colina! ¡Y a Capugio! ¡Para los ingenieros de Gagnoste! ¡Companía Miquera! ¡Para la gente de Pauberá! ¡Para la gente de Guamanas! ¡Para Freddy Vargas! ¡Para Antonio González! ¡Gonatán! ¡El Guaranca y Álvar Vargas! ¡Persi Daymer! ¡Ricardo Guaranja! ¡Mirénio Guaranja! ¡Farco Aronche! ¡Ven a Sabre! ¡Chó! 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 ¡Ven a José Guayra! ¡Chonatán! ¡Pusiche! ¡El Mecucho! ¡Pues vuelve a ese año! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Romeñaquinha! ¡Cabroquinha! ¡Maruelquinha! ¡Romelequinha! ¡Esa botellita! ¡Y la mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Tú y yo bailando, bailando! ¡Tú y yo gozando, gozando! ¡Tú y yo bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Por siempre, para siempre! ¡En tu cosa! ¡Guyante a Tupio! ¡Basta, basta, basta! ¡Familia Senano! ¡Familia Gutiérrez! ¡Familia Lapa! ¡Familia Machuca! ¡Familia Escobar! ¡Familia Unidas! ¡Familia Crispini! ¡Familia Crispini! ¡Familio! ¡Familia Crispi! ¡Familia Cordiérrez! ¡Familia Crispin! ¡Familia Luis sorta! En tu corazón Toda la vida ¡Familia! ¡Familia Guerra! ¿Dónde está tu capa? ¿Cuándo vas a cambiar? ¡Gerú! ¡Familia Guerra! ¡Nos vemos a Parco Alto! ¡Esa cervecita! Señoras y señores Entregamos esta melodía para ustedes En esta gran celebración A la Virgencita del Carmel Siempre cantando con el corazón ¡Júbita! ¡Cazador! ¡Y los guerreros en Perú! ¡Con sonido! ¡Y a más internacional! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Ah! ¡Díselo! ¡Borracho! ¡Mujeriego! ¡Me dice la gente! ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Borracho! ¡Mujeriego! ¡Me llama a la gente! ¡Muñemos esa cervecita! ¡Es que ellos ya no saben Por qué estoy tomando! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Es que ellos ya no saben La vida que pasó! ¡Generario! ¡Saviria Huanca! ¡Es que ellos ya no saben Por qué estoy tomando! ¡Presente San Jacinto! ¡La victoria viva! ¡Es que ellos ya no saben La vida que pasó! ¡Ebre el Choque! ¡Predigo! ¡Ese Jordi! ¡Pare un salto último! ¡Arriba las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los besos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y arriba las manos! ¡Eso sí! ¡Familia Bedinto, Taipe! ¡Familia Quiñas, Somos! ¡Familia Chocke, Guamaní! ¡Familia Machuca! ¡Hérmanos Machuca! ¡Familia Cague, Chocke! ¡La gente de Cochapampa! ¡La gente de San Pablo de Ojo! ¡Dónde es la gente de Cochapampa! ¡Familia Bedinto, familia Luis! ¡Somos Josué! ¡Ahora dice! Borracho, mujerero, me dice la gente, borracho, mujerero, me llama la gente, es que ellos ya no saben por qué estoy tomando, es que ellos ya no saben la vida que pasó. Es que ellos ya no saben por qué estoy tomando, es que ellos ya no saben la vida que pasó. Eso sí. Es que ellos ya no saben por qué estoy tomando, es que ellos ya no saben por qué estoy tomando, es que ellos ya no saben la vida que pasó. Es que ellos ya no saben por qué estoy tomando, es que ellos ya no saben la vida que pasó. La gente es paucará. Arriba las manos, los brazos arriba, cervezas arriba. Eso sí, para Cristiano Raimundo, para Rolfi, para Marisa, para Marioni Wilson, para Rolfi, la gente, paucará, la gente de Jalwa, gracias. Borracho, mujerero, borracho, mujerero, borracho, mujerero, borracho, mujerero, borracho, mujerero, es que ellos ya no saben por qué estoy tomando, es que ellos ya no saben la vida que pasó. Y es que ellos ya no saben por qué estoy tomando Y es que ellos ya no saben la vida que pasó El día sábado 20 de junio Gran matrimonio de Rodrigo Machuca y Yangri Maliki Borracho, mujer negro, me dice la gente Borracho, mujer negro, me llama la gente Y es que ellos ya no saben por qué estoy tomando Y es que ellos ya no saben la vida que pasó Y es que ellos ya no saben por qué estoy tomando Y es que ellos ya no saben la vida que pasó Borracho, borrachito, siempre en las cantinas Y es que ellos ya no saben la vida que pasó Borracho, borrachito, siempre en las cantinas Ay carajo, estoy tomando por esa gata ¡Eso sí! Para la gente de Parco Alto Grandes amigos La gente La gente de la Buda Para Velasco Gracias, gracias señores En el Pucapampa Juanita Salazar, Alejandro de la Cruz Elicio Gustaz, Juveno Vélez Alí la Pucapampa Profumita, Taipe Ronald Álvaro Chino, Pincho y Javier, John Taipe ¡Familia Quina! Siempre por día, toda la vida La gente de día Ajá Todas la gente de día La gente de Javier de la Pucapampa Eduardo Taipa, Alejandro de la Cruz Pabrito Sebastián, Hernando Machuca Elicio Gustaz Siempre recorriendo por las rutas del Perú Para Manuel Peña Robert Niña Clemente, Pablo Piña El Papo Soplao Siempre ando para el mío Para familia, guerra Los toreros de Parco Alto Buena guerra, cortate el cacho Para Armando Raimundo El Matador Buena Matador Para Grisping La gente bonita de Femilia Grisping Cazamarca Siempre movilca Costa Azador Para familia Contra Aras La gente de Patacancha Para Hachacara Patachi Flor Lázaro Suri, Samu Oso, Dolores Al Oso Buena la gente La gente de Chonga Pampa Familia Panty Empresor Reina Turbina Rodrigo Machuca David Machuca Adelino Turbina Reina Turbina José Y Ana Turbina Fortunato Urbina Que sean te pases en el cielo Gracias Familia Panty Arriba, arriba, arriba Familia Grisping Para Junior Chinos Para Wim De Wilmer Siempre Guapo En Nachi Norte ¡Woo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí, sí! Para Raulito David Es con sonera Y herva del campo Todos me dicen Que eres remedio ¡Cantemos, cantemos! Si eres remedio Jura a mis males Esta herida de mi corazón Esta herida de mi corazón ¡Dice! Busco en sonera Y herva del campo Todos me dicen Que eres remedio ¡Bailando, bailando! Si eres remedio Jura a mis males Esta herida de mi corazón Esta herida de mi corazón Para la gente de Colina Para la familia Urbina ¡Salud! Para la gente Anto Marainío Ever Urbina Y a mi de Luis Mario Haciendo como una rata Para vos María Nelson González Para la familia Maliki Luis González Eli González Para la familia Lapa Luis González Salud mucho, salud mucho Bueno, valgo, valgo, valgo Es con sonera Y herva del campo Todos me dicen Que eres remedio ¡Claro, soy la más buena idea! ¡Claro, soy la más buena idea! Si eres remedio Jura a mis males Esta herida de mi corazón Esta herida de mi corazón ¡Claro, soy la más buena idea! ¡Claro, soy la más buena idea! La manos arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Sí, sí! La manos arriba ¡Eso sí! Para la familia Guaranca Gracias, mi amigo Luis Salgas ¡Salud! Luisito Márquez Para la familia Chocke ¡Abrilio Rubina! ¡El excelente del rango! Es con sonera Fuercita blanca Tienes espinas Como a la rosa ¡Que gande la mujer! ¡Que gande! Pero las rosas Son traicioneras En cambio tú Tienes remedio En cambio tú ¡Que borran al dios! ¡Salud zurdo! ¡Fuercita blanca! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Fuercita blanca! ¡Ey! ¡Fuercita blanca! ¡Sí, sí! ¡Fuercita blanca! ¡Eso sí! Sígueme, te quiero ¿Qué hay para qué te ves querido? Para a otra andar llorando De pueblo, pueblo, de tierras lejanas Por tu cariño es cosonera Por tu cariño es cosonera Es cosonera en fresita blanca Tienes espinas como la rosa Y las chicas cantando Pero las rosa son traicioneras En cambio tú eres remedio En cambio tú eres remedio Sígueme, sígueme, sígueme Eres remedio Si eres remedio cura las penas de mi corazoncito ¿Dónde están los sufridos? ¡Sumbridos! ¡Arriba! ¡Sumbridos! ¡Arriba! ¡Sumbridos! ¡Arriba! ¡Sumbridos! ¡Arriba! Por tu cariño es cosonera Y Juando Puerto alto Puerto alto, arriba ¡Ey! Ay! Puerto alto, arriba ¡Sí! ¡Sí! La gente Ay, ¿para qué te habré querido? Para la onda andar llorando De Puerto Peblia o de tierras lejanas, por tu cariño discursionera De Puerto Peblia o de tierras lejanas, por tu cariño discursionera De Puerto Peblia o de tierras lejanas, por tu cariño discursionera Pero las roces son traicioneras, en cambio tu eres remedio En cambio tu eres remedio Familia Machuca Los brazos arriba ¡Ey, ey! Las manos arriba ¡Sí, sí! Los brazos arriba ¡Eso sí! Para ser la gente de Jazapata, la gente de Tinkerjaza, Tampranco, Guayanay, la gente de Jalwa Para los pulmines del chino Ay, ¿para qué te habré querido? Para la onda andar llorando De Puerto Peblia o de tierras lejanas, por tu cariño discursionera Por tu cariño discursionera ¡Toma, bien! ¡Toma, bien! ¡Fumilla Guerra! ¡Saludera a los toreros de Parco Alto! ¡De Fenevis, Chacao, Manzano! ¡Felicito, Chocet! Ay, ¿para qué te habré querido para ahora andar llorando? ¡Muévete, muévete, muévete! De pedro, pueblo, mentira, lejana Cantando, tomando, ahora estoy llorando Solo por tu culpa, ay, escurcionera Cantando, tomando, ahora estoy llorando Solo por tu culpa, ay, escurcionera ¡Eso sí! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cerveza? ¡Pero dónde! Daniel Serrano, eso no sirve Los chiles serrano, gracias División Callerra, Guadalchupas Victor Rodríguez, César Benito Los rayos de Cochacamba Para el ejército del norte No vamos a figura A Vitor Roja, Papu, Niño, Chema, Salder, Oscar, Luchillo Camila Banchiño Camila Banchi Para la gente de Pucapampa, Carhuac Palito Salazar, Alejandra, Negruzo, Dorota y Perlando Machuca Recorriendo por las rutas del sur de nuestro Barú La gente de Pucapampa Para la gente de Pucapampa, San Jacinto, la victoria Camila Chute Camila Urbina Aurelio, Álvaro, Adolfo, Diego Para los estafadores de María y Nio Seguramente Rata Para Rata Vargas Juan Gabriel Peligro Taipé Colombiano Cachete Oye Cachete Con las orejitas para Mario Para los famosos de Anchumla toda la vida Buen año Gracias, señor Rata Gracias, señor Rata Verro Rata, señora R Villancanie Buen año Jaiso Taipé Que lo hiciste a Jazapata Para Díper Soto A Pardón y a Xpe A Daniel Soto Siempre por Jazapata Salud a mí Salud, 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 Es tu cariño, Agustín, ¿Dónde está Agucho? David Machuca, Felipe Macri, Pim, el famoso Fomiguel de la Cruz, el famoso Zorrito, siempre por Pantachi Norte. Aurelio Álvaro, Adelco Diego, Fulmina, Fabiño Rubí, Lázaro. Para Luis Senta Wilbert, Samuel Soto, Abía Guazapampa. Para la gente de Patacancha, para Patachi, Flor Lázaro, Soli, Lázaro, Samuel y la gente de Tíngere. ¡Arriba! ¡Tamilla, Taipe y Lapa! ¡Ornato, Taipe, Roja, Lapa! ¡Rodolfo, Salud! Para la gente de Juchapampa. ¡Los enamorados! ¡Arriba! ¡Los vengan a la colina! ¡Gracias, Colina! ¡Ay, ay, es que es! ¡Gracias, gente de la colina! ¡Gracias, amigos! ¡Familia Vargas! ¡Familia! ¡Familia Choque! ¡Familia Guantámenizana! ¡Familia Liriqueña! ¡Gracias, totales, Coruquio! ¡Hasta la próxima! ¡Arriba! ¡Familia Benito, la gente de Marco Aldo! ¡Familia Marqui! ¡Mi gente buena de San Pablo de Ojo! ¡Si yo no vi la Marqui, ahí lo vamos, ahí lo vamos! ¡Roycito Garanga, la gente maravillosa de Marco Aldo! ¡Alelita, feliz cumpleaños! ¡Sala, solita, siempre! ¡Familia Lirique! ¡Arriba Chacapunto! ¡Chacapunto! ¡Cantando! ¡Dicelo! Mañana me voy a ir, tal vez no volveré ¡Familia Choque, salud! ¡Familia Choque! Pasando me alejaré, lejos, muy lejos de ti Solo te pido, amor, nunca llores por mí ¡Vamos, sósido! Solo te pido, amor, nunca sufras por mí Nunca llores por mí ¡Échale! Tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí ¡Suéltelo! Te dices que no valgo nada, es gratis mi corazón ¡Arriba la mujer, la mujer es! ¡Demirio Huanca! No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor ¡Huanca, chuno, huanca! Solo corazón sincero para quererte de ti Para amarte de ti ¡Cántalo! ¿Cuánto despreciados esta mañana, señores? ¡Despreciados! ¡Arriba, despreciados! ¡Arriba, despreciados! ¡Arriba! ¡Familia Salazar! ¡Familia Luis Montes! ¡Gracias, Familia Salazar! ¡Eres un buen ritmo! ¡Vácil, la órgano, ¿sí? ¡Escríbete, escríbete! ¡La gente en cuenta de Guachana! ¡Familia Sanazar! ¡Familia Choque, hoy es ósimo! ¡Escantado! Mañana me voy a ir ¡Tal vez no volveré! ¡Familia Salazar! ¡Pasándome alejaré! ¡Voy justo muy lejos de ti! ¡Roy 5HS, igual que lloras! ¡Pasándome alejaré! ¡Solo te pido amor! ¡Nunca llores por mí! ¡Para qué llorar! ¡Pasándome alejaré! ¡Solo te pido amor! ¡Nunca sufras por mí! ¡Nunca llores por mí! ¡Solido York más internacional! ¡Tal vez porque soy pobre! ¡Tú me despecias a mí! ¡Pasándome alejaré! Dices que no valgo nada, grande sin corazón No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor Solo un corazón sincero para quererte de ti, para amarte de ti Y mañana me voy a ir, tal vez no volveré Pasa no me alejaré, lejos muy lejos de ti Solo te pido amor, nunca llores por mí Solo te pido amor, nunca sufras por mí, nunca llores por mí Tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí Dices que no valgo nada, grande sin corazón No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor Solo un corazón sincero para quererte de ti, para amarte de ti Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré, en tierras lejanas te olvidaré Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Para la familia Guaranja, la gente de Colina toda la vida Tranquilo muchachos, tranquilo, tranquilo De esa mi gente chenera, la gente de Yacapuquio Para la familia Guaranja, chenera, 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 chenera Chenera, 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 ch ¡Arriba Colina! ¡Arriba Colina! ¡Ahora! ¡Marco Alto arriba! ¡Marco Alto arriba! ¡Marco Alto arriba! ¡Rocino H.S! ¡Y nos vamos a Ayacucho, mamanga! ¡Para Familia 1! ¿Dónde está Familia 1? ¡Nos vamos a Ayacucho, mamanga! ¡Y nos pasaremos a Rico Abraham! ¡Gracias! ¡Sapámoslo de Ojo! ¡Arriba las manos! ¡La Manos Arriba! ¡Y los brazos Arriba! ¡La Manos Arriba! ¡Eso Sí! ¡Manito! ¡Sápalo de Ojo Arriba! ¡Sápalo de Ojo Arriba! ¡Sápalo de Ojo Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Videon Martínez! ¡Videon Martínez! ¡Gracias! ¡Grande! 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 ¡Videon Martínez! ¡Bueno Chuño! ¡Salud! 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 ¡Cepilladito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Es tu cariño! ¡Bueno! ¡Venvideon! ¡Chuque, chuque, chuque, chuque! ¡Elvin Pérez! ¡Qué rica papitos! ¡Vámonos! ¡Apa! ¡Venvideon! ¡Chuque! ¡Venvideon! ¡Chuque! ¡Sintuna! 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 ¡Familia Machuca! ¡Familia Lapa! ¡Familia en calle! ¡Mi amigo de Luz! ¡Sinero Pedro Lapa! ¡Esa cervecita! ¡Mi amigo de Luz! ¡Familia! ¡Sin, son, 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 son! ¡Vamos! ¡Dónde está el ratón! ¡Dónde está una voltecita! ¡Dónde está una voltecita! ¡Dónde está una voltecita! ¡Dónde está una voltecita! ¡Ah, sí! ¡Mamacita! ¡Cocita rica! ¡Toma, gracias! ¡Renquita Chese! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Veníme en casa! ¡Ay, sí! ¡Sí, señor! ¡Familia Lapa, Luis Lapa, Roque Lapa, Fledy Lapa! ¡Los tres hermanos! ¡Más conocidos, la familia Lapa! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Queremos agradecer a todos ustedes por su presencia! ¡A los señores mayordomos de este...